Chichito la huella de Catanamena Yo lo vi de mi salada La pata para adornarle La voz de me va picada La pata, la pata, la pata El trombo que está colgando La pata, la pata La pata, la pata La pata, la pata La pata, la pata La pata La pata La pata